¡Vamos a reventar! ¡Vamos a reventar! ¡Vamos a reventar! ¡No puede ser! No, no nos animarían a hacernos eso. No, es imposible. No usarían un... ¡Ser justos! No creo que estés aquí. Ahora. Sí, en este castillo. Pero sí es verdad que estás aquí presente y en forma de espíritu. Entonces dame una señal. ¡Dale, dale, dale! ¿Ustedes qué hacen acá? Váyanse o le digo a Belén. Ustedes sigan, que de esta me encargo yo, ¿verdad? Va, va, es así. ¡Nenita! ¡Cállate, eh! ¿Por qué este no es asunto tuyo? ¡Ay! ¡Vamos a reventar! ¡Vamos a reventar! ¡Vamos a reventar! ¡Saltemos hasta la puerta, chicos! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Miren, miren! ¡Se quiere llevar a Paco! ¡Pato, corre! ¡No te agarres, pedí ayuda! ¡Que no te agarre la pelota! ¿A quién le dijiste pelota? ¿Cara de barrita de chocolate con gusanos? Yo voy a callar esos tarados. ¡Opa! Ahora sí que no te vas a escapar, nenita, ¿eh? ¡Ah, no, cero! ¡Opa, no! ¡Ahora, rata! ¡Quiero corrente! ¡Ahora, dos, ahora, dos! ¡Garra! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¡Mal! ¡A mí me va muy mal! ¡Mal! ¡Shh, shh, Lucía! ¡Tésame, Lucía! ¡Pásate por acá! ¡Y por este pasillo! ¡Por esta puerta! ¡Lucía! ¡Lucía, deja ese gatito, por favor! ¡Pásate por esta puerta! ¡Lucía! ¡Por este pasillo! ¡Lucía, deja ese gatito, por favor! ¡Te lo pido! ¡Otro día te consigo un leopardo, si querés! ¿Sí? ¡Por favor, préstame atención! ¡Lucía! 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 ¡Si nos agarra a tu abuela! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Vergüenza! Debería darles vergüenza Asustar así a una... A una pobre nena Bueno, pero... Nosotros no la queríamos asustar La queríamos atar ¡Cállate, tarado! Bueno, bueno... Miren, que sea la última vez Que yo lo sorprendo haciendo algo así ¿Estamos? Gracias, Raúl Cayó justo a tiempo No, la que caíste fuiste vos Y encima mío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿De dónde lo sacaron? ¿De dónde sacaron esto? ¿Esto? Sí, esto, esto Con esto Estábamos cortando leña Sí, sí Decí mejor haciendo leña a la casita Esto es muy peligroso Ustedes son muy chicos Para jugar con estas cosas ¿Eh? ¿De dónde lo sacaron? ¿Esto? Sí, eso ¿De dónde lo sacaron? ¡Me lo dio mi tío! ¡Sí, mi tío! ¡Ah, te lo dio su tío! ¡Ah, su tío! ¡Sí, sí! Ya sabía que eras vos El responsable de todo Ahora mismo voy a ir a hablar Con tu mamá ¡No, no, con mi mamá no! ¡Por favor! Sí, con tu mamá voy a ir a hablar ¡No, no, no, por favor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ese bueno! ¿Qué pasa? ¡Chicos, ¿qué hicieron? Papi, papi Papi, papi Anda, cambia esa carita Sol, que no puedo verte así Ven, ayúdame a cocinar Ala No, no tengo ganas de cocinar, Soberio No me digas eso Que a ti siempre te gusta Meter las manos en las cosas de la cocina Que la harina Que los huevos Que esto ¿Qué me dices? Que no tengo ganas de nada Ni de cocinar, Soberio Yo sé que esto es tal por mal Por lo de Belén Y lo de Faculto A todos nos pasa lo mismo Pero mira, hay un dicho en mi tierra Que dice Al mal tiempo Buena cara Es que estoy triste por Belén, Soberio Sí, mi amor Pero hay que ser fuertes Porque si ella nos ve mal a nosotros Pues se va a por el peor Ay, Dios Que yo daría por veros a vosotros felices y radiantes Todo el tiempo Pero Hay problemas que Que están fuera del alcance de nuestras manos Hay cosas que no podemos solucionar A vos te estaba buscando ¿Sabes que me acordé de algo? ¿De qué? Mañana es el día del niño Sí, yo voy a Voy a preparar una comida especial para mañana Belén Déjalo todo en mis manos Te agradezco Pero no No quiero una comida especial Quiero organizar una fiesta de verdad Y vos y yo Vamos a preparar todo Todo Sofá Son una basura los narizos No nos pueden hacer esto Pará Jimena Que también estás insultando a Coco Claro, porque él no es una basura No, directamente un basural entero Ay, basta Coco es re bueno Lo que pasa es que tiene malas compañías ¿Y cómo quedó la casita? Bastante hecha bolsa ¿No se puede arreglar? Sí Hay que cambiarle todas las maderas de abajo Sí, cuando terminemos de ahorrar para comprar todas las maderas Seguro ya no vamos a entrar Ay, no Podemos ahorrar entre todos Ay, sí Y lo mejor de todo esto es que Belén todavía no se enteró Esperemos que Raúl no venga a decirle nada Y si eso ya no tenemos nada que ver No, no, si nada más nos caímos encima de él ¿Qué? ¿Será él? ¿Quién es? Yo, Raúl Hay que hacer algo para que Belén no se entere Eso, con todos los problemas que tiene Que aparezca este y que le ponga otro problema Además, hicimos un pacto para protegerla Sí, Pato tiene razón Lo que pasa es que no encontramos las llaves Yo me encargo de entretener a Belén Y nosotros nos encargamos de entretener a Raúl Y nosotros vamos a pensar algo para sacar ¿Tú sí aún estás segura que pasaste por acá? ¿Sí? ¿Y por dónde viniste? ¿Por acá? ¿O por allá? Por acá, por favor ¿Y ahora? Por allá Lucía ¿Vos estás segura que pasaste por acá? Por favor, acordate, Lucía Tienes que hacer memoria Dentro de un ratito tu abuela se va a ir a dormir Y te va a querer dar el besito de las buenas noches Por favor, Lucía Tienes que acordarte Por favor Dale Acordate Dale Por favor, Lucía Sí Dale Dale ¿Por dónde viniste? Dale Y bueno, ¿qué le...? ¿Eh? ¿Que le van a avisar a Belén que la estoy esperando o no? Eh, sí Sí, sí Ya voy, ya voy Mientras yo le traigo algo para que tome No, no, no No, no quiero nada, ¿eh? Sí, un cafecito ya se lo traigo, Raúl ¿Qué miras? ¿Qué tenés ahí? ¡Ay! Ese es un chichón que me hizo una de tus amiguitas ¿Qué? ¿Y ahí? ¡Ay, ya pará! Ese es otro chichón que me hizo un amiguito de tus amiguitos Si me regalan un casco para el día del niño, te lo voy a prestar ¿Y este también te lo hicieron mis amiguitas? No No, ese me lo hice yo cuando era chico ¿Eras medio nabo cuando eras chico? Qué cuidadito, ¿eh? Mucho cuidadito que yo no era ningún nabo, ¿no, señor? ¿Qué? Yo era inventor ¿Sí? ¿Y qué inventabas? Uff Tantas cosas inventaba, yo Una vez Una vez hasta inventé un avión Con eso te digo todo Qué mentiroso No, cuidadito, ¿eh? Mucho cuidadito que yo no soy ningún mentiroso, nunca miento Sí, los aviones ya estaban inventados No, no Este, este, este era, este era un avión distinto, ¿no? Era, era un avión que, que lo, lo, lo estábamos armando en el garage de mi casa Era No te creo nada Bueno, mira Si no me crees, vos y yo no podemos mantener una conversación seria ¿Qué? ¿Y Belén qué? ¿Le viene o no viene? Eh, Raúl Sí Belén se está bañando cuando termina baja Y si vos sos nuestra materia, Gris Tenés que inventar algo para sacar a Raúl de acá Sí, es el momento para el gas paralizante Lo dejamos duro y lo sacamos ¿Y tenés ese gas? Ah, ahí está el problema No es imposible hacerlo, lo puedo hacer porque soy una persona muy inteligente A ver, una, no, dos, dos medias de roña Lo mezclamos con el piscón No, 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 me agarraron el frío, no puedo, no puedo pensar Pero qué talado, no sabés inventar algo en el acto Yo sé cómo asustarla, Raúl Nadia, con un frasquito vacío, ¿a quién querés asustar? Por favor No es un frasquito vacío, es la casa de María Laura ¿Quién es María Laura? La hormiga colorada, la que pica, la que equipa, la pica ¿La que pica, la que pica? ¿Va afuera? Invisible, Nadia, anda a jugar, Nadia, por favor, sí Nadia, estamos de urgencia No podemos estar fijándonos en hormiguitas Un momento, un momento, muchachos, un momento Esta hormiga colorada me acaba de dar una gran idea Vamos a ponerla en otro lugar por ahora Raúl, acá le traigo el cafecito No, no, no hacía falta, ¿eh? Por favor, Raúl, toma Bueno, gracias, gracias Ay, discúlpeme, que no se lo revolví, dime que se lo revolví No, no, yo no lo tomo así nomás No, no, pero yo se lo revolvo No, no, pero yo lo tomo así nomás Sí, claro, yo sabía que esto iba a pasar Yo lo sabía que iba a pasar Tenía, tenía, tenía que pasar ¿Eh? Lo único que falta, no tomo nada ahora, no tomo más nada Lo único que falta es que me queme todo el cuerpo Pero déjamela, Nadia No, mi biquito, mi amiguita, la chiquitita No, yo no sé, que te consigo otra No, no, yo no las conozco, no quiero Nadia, nadie Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué se pelea? Ay, 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 mis bichitos, mis bichitos Ay, venga con Nadia, que no quiero el mundo Pero, ¿a quién busca? Perdona, Nadia, yo no lo quise tirar ¿Cómo hago para juntarlas ahora? ¿Para vos juntar qué? Las pulguitas que había en el traquito Si esas pulguitas que había en el traquito ¿Qué? ¿cuál es? No hay que hacer pulguitas No hay que hacer pulguitas Chicos ya ves mejor me voy Siento ¿Sabes por qué? Bueno, ven en laklamb2020 Ay, esta debete merteritas Eh, debete merteritas Ay, por favor, no las vas ¡Sí! ¡Lo conseguimos, lo podemos! Arre pocas, Gernalda. Yo pensé que acá había más. Ay, ¿sabés qué, Belén? Me parece que en nuestro cuarto hay un montón de cosas. Ya vengo, me voy a fijar. Sí, y yo me acuerdo que como acá no había lugar, para cuando se llevó una caja con Ador, pasa a la calle. Perdóname, no lo tendría que haber nombrado. No, no, está bien, no tenés por qué evitarlo. No sé, él fue la historia de amor más linda que tuve. La única. Está bien que lo nombres. Ay, ¿por qué algunas personas tienen tanta mala suerte en el amor? Lo voy a decir por vos o por mí. Lo digo por las dos. ¿Qué sabes de Paul? Se va, Bariloche. Y a lo mejor se queda a vivir. Yo también tengo mala suerte. Y el amor no es cuestión de suerte. Para conseguirlo hay que luchar mucho, mucho. Sí, pero sí, para conseguirlo hay que lastimar a alguien. Yo creo que ese amor no sirve. El amor no lastima. Las personas a veces nos lastimamos. Hacé lo que sentís, Mili. Si no querés que Paul se vaya, andá y decíselo. Belén, vos no me entendés. Si yo hago lo que siento, Gabi va a terminar destruida. Gabi lo único que la destruiría... ...es saber que vos... ...Mili no sos feliz. Lucía, tenés hambre. Muy menos mal que encontró una milanesa de la cocina que sobró de la cena. Ay, no sé cómo es afar de tu abuela. Mirá, estaba en la cocina ayudando a Saverio. Pero enseguida, cuando termine, te va a llevar la comida a vos. Y ahí sí que sonamos. Lucía, vos me entendés lo que yo te digo, ¿no? ¿Qué significa? Significa que si no salga a tu abuela... ...me retiro a una mañana. Lucía, tu abuela viene para acá. No, 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 no. Lucía, Lucía, mirá, se me llegó. No, 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 ve mamá. Por favor, déjame irme. No, no. Déjame irse. No, no. Lucía, Lucía, dale por favor. Se me queda ahora bien. No, Lucía. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo llegaste hasta acá? Alguien pudo haberte visto. Qué desastre. Vamos pronto a tu cuarto. A tu cuarto pronto. Vamos. 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 No, no puedo tener miedo. Esta es la única oportunidad de saber dónde está Lucía. No, por acá lo es. Este cuadro horrible siempre es tú. ¿Dónde se habrán ido? Así que soy un tarado. No por dejar a Lucía suave. No, no, no. No, no, no. Encontré el nuevo cuarto de Lucía. ¿Esto cómo se abre? ¿Quién es a esta hora? ¿Será Elena? No, hoy es domingo, no se limpia. Es verdad, hoy se festeja. ¡Feliz día del niño! ¡Feliz día del niño! ¡Feliz día del niño! Chicas, escuchen esto. Estás invitada a la fiesta de esta tarde en la sala. Te rube a traer mucha alegría para jugar y divertirse a lo grande. ¿Qué me haces? ¿Vas a ver a regalitos? Los regalitos son los que están abriendo ahora. ¿Esto? Sí. Bueno, no, a mí me hubiera gustado comprarles algo más, pero no pude. A mí me encantan las cadenitas, Belén. Gracias, Belén. Hacía tanto tiempo que no nos despertábamos tan contentas. Bueno, cuando estén listas, bajen a desayunar, ¿vale? Bien, ya. ¡Gracias! No tendrías que haberle dicho eso a Belén. Ella nos compra lo que puede. Bueno, yo nada más pensé. Acá tendríamos que poner las claves de los candados para la casita. Así los navizos no entran nunca más. Esto es para poner una llavecita, ¿no? No, si va a ser para arrancarse las palmas. Este chico cada día es más inteligente. Muy bien, muy bien. Y digo yo, ¿acá nos falta la llave para la puerta de los regalos? ¿Cómo, Nico? ¿Qué puerta de los regalos? No, les averíamos. ¿Dónde escondieron los regalos? ¿Qué regalos, hijo? ¿Qué? ¿Solamente estos llaveritos para nosotros? Sí, los llaveritos para ustedes, regalos. Y además, el que quiera se puede ir a comprar golosinas al kiosco. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. ¡Chau! ¿Cómo le va, Nano? ¿Vas a llevar algo? Ah, perdón. Uno de estos recomiendo buenísimo. No, no. Quiero uno de esos. ¿Y eso? ¿Para qué llevas vos uno de esos? Hola. Hola. ¿Qué pasa? Toma. Feliz día, Nino. Son para tus chichones. ¿Todo esto te regalaron? Ajá. Y solamente trajo algunos, porque no le alcanzaban los brazos para traer todos. Hola. 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 Y eso son los regalos que le hicieron a Marcos. Traen los tuyos. Así jugamos. Bueno. A mí me regalaron esto. Eso, solo. Eso. Un globo y una vuelta gratis en avión. ¿Vinás eso a mí? No, Marjitos, no. No vinimos a jugar. A ver, decí lo que vinimos a decir. Dale. Ah, sí. Viní a invitarnos a mi fiesta. ¿Qué fiesta? Una que se va a hacer hoy a la tarde en la casa de Marcos. Ya hay como 40 invitados y va a haber malabaristas, magos, equilibristas. Equilibristas, sorteos y premios. ¡Qué culpado! ¿Nosotras podemos ir, no? Pero, por supuesto que pueden ir. ¿Van a ir? ¡Sí! ¿A unos 50? No podemos comprarle nada con esto. ¿Qué están haciendo? Estamos juntando plata para ver qué le compramos a los chicos en el Día del Niño, pero no tenemos nada. Sí, yo no les pude comprar mucho. Qué bronca, ¿no? Tener más guita. Bueno, pero no son regalos lo único que podemos darles. Sí, pero lo único que les gusta, ¿verdad? Hay tantas cosas que les gustan y nosotros nos olvidamos. ¿Qué cosas? No sé, que les dediquemos tiempo, que los escuchemos, que les prestemos atención. No, qué sé yo, ante el mejor regalo, creo que prefieren jugar al fútbol con su papá o estar con su mamá. ¿Ustedes qué hubieran preferido? Sí, sí. Sí, yo... Yo preferiría estar con mi viejo. Yo con mi mamá jugaba a las visitas. Le ponía agua con azúcar en las tacitas de porcelana y ella, pobre, se las tomaba. Qué divina. ¿Ven? ¿Ven que no todo lo que les guste a los chicos se puede comprar? Los regalos más lindos vienen del corazón. ¿Vamos, Belén? ¿Cómo vamos, vamos? ¿Y a dónde vais vosotras? A terminar de conseguir las cosas para la fiesta. Me parece que están exagerando un poco. ¡No, tenía botón! ¡Esto es para él solo! ¿Qué es eso? Con la mitad de eso podríamos comprar todo lo que necesitamos para arreglar la casa. Sí, con todo eso nos comprábamos una casita nueva. Yo adiós. Listo. Hola. Hola. ¿Ogarren con de luz? Sí, sí, es acá. Bueno, traigo algo para los chicos. ¿Me firma acá, por favor? Sí. Enseguida, por favor. Adiós. Quiero un día. Chao. Gracias. ¿Qué mandó todo esto? Misión cumplida, Alejo. Acaban de informarme que los juguetes llegaron al hogar. Muy bien. Espero que hayas preparado algo tan espectacular como lo que te pedí. Por supuesto. Yo mismo supervisé todo. Vos no sabés cómo quedó esa carretilla. Alucinante. Cualquier chico quedaría con la boca abierta ante semejante sorpresa. Bien. Bien, bien, Horacio. ¿La tarjeta? Puse el nombre como vos me pediste. Ajá. Pero vos sabés que tengo mis serias dudas. ¿No habría sido mejor que no se enteraran que vos los mandaste? ¿Por qué? ¿Por qué? No es delito regalarle cosas a los chicos huérfanos. Perdón. Belén va a tener que tragarse eso. Bueno. Además, a mí me va a encantar que ella se tenga que comer esto que yo les regale a los chiquitos huérfanos para el día del niño. Todos sus regalos. Si ella no puede hacer absolutamente nada. ¿Qué le va a decir? ¿Devuélvanlos? ¿Eh? Con esto gano dos cosas, Horacio. Que Belén se envenene en el día del niño y que mi hija tenga un muy buen regalo. ¡Esto dice Nadia! ¡Es mío! ¡Esto dice Mora! ¿Cómo? ¿Esta dice Mora, no? Sí. ¿Dice Mora? ¡No lo puedo creer! ¡Es regalo para todos! ¡Ay, qué sorpresa bárbara! ¡Es el mejor día de mi vida! Yo voy a abrir el mío. A ver qué es. No, Nico. No los podemos abrir. ¿Por qué no los podemos abrir ahora? Porque no los vamos a abrir ni ahora ni nunca. ¿Pero qué te pasa, Gemina? ¿Te chifla el cerebro? Sí, sí, son nuestros. Lo que pasa es que estos regalos los mandó Alejo. No sé si ustedes se acuerdan todo lo que ese tipo le hizo a Belén. De verdad, no podemos aceptarlos. Uf, aché. No sé ni qué es mi regalo y ya lo tengo que devolver. ¡Es el peor día de mi vida! Chicos, ya los entiendo. Recibir un regalo es algo hermoso. Pero un regalo es un acto de amor. Eso. Y ese tipo no tiene ni un poquitito así de amor en su corazón. Él lastimó mucho a Belén. Y eso quiere decir que no la quiere. Y si no la quieren a Belén, no nos quieren a nosotros. Eso. Las chicas tienen razón. Lo que tenemos que hacer ahora es llevar todos estos juguetes a un hospital. Y no decirle nada a Belén. Así no se pone mal. Eso, aparte de acuérdense del pacto que hicimos de protegerla siempre mientras que no estaba Facundo. Bueno, me lo llevo. A lo patito. Cuidado. ¿No hay la puerta? Ven, chicos. Esto sí es una fe. ¿Y cómo vas con esa lista? Bien. Me falta el shampoo, la que me enjuague y listo. Bueno, por las dudas, revísala de nuevo. Porque yo cada vez que viajo me olvido la mitad de las cosas. ¿Qué es todo eso? Ah, son unos regalitos que compré para los chicos del hogar. Qué bien. Son unas cosas, bueno, unas pavaditas, pero re lindas. ¿Y este por qué es más grande? Eh, bueno, ese es para Mili. Ahí está. Bueno, mi amor, yo ya terminé. ¿Querés venir conmigo al hogar? Eh, no, prefiero terminar de hacer la valija. Bueno, está bien. Yo les voy a mandar saludos tuyos. ¿No sabés dónde puse mi cartera? Sí, en tu mesita de luz. Ah, mesita de luz. Claro, ¿qué te pasa? Mi amor, ¿qué te pasa? ¿Qué tenés? ¿Cómo que nada? Recién estabas re entusiasmada con tu viaje. ¿Y ahora qué te pasó? Es que yo quería pasar el último día antes de viajar con vos. Yo no puedo ir al hogar. Las cosas con Mili no están bien. No quiero más peleas. Bueno, pero yo voy y vengo enseguida, ¿sí? Está bien, te entiendo. Es que yo quería pasar el día del niño por primera vez con mi mamá. Bueno, no te preocupes. Al hogar puedo ir mañana. Hoy me voy a quedar todo el día con vos. Gracias. 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 No me quedaba otra. Vos me entendés, ¿no? Lucía, por favor, mírame. Si estás enojada, estás enojada. ¿Qué le vamos a hacer? Mira que hoy es el día del niño. Y los chicos hoy no se enojan. ¿No sabes lo que es el día del niño? No, mira, el día del niño es... Es eso, es el día del niño. ¿No me entendés? Es como un día para los chicos. Mira, te regalan cosas, te hacen festejos, podés hacer todo el lío que quieras, que en total te perdonan. Es algo que me regaló él. Es un llavero para cuando sea grande. Para colgar las llaves de mi casa y las llaves del auto. ¿Te gusta? Mira. Y ahora que te regalo todo, ¿verdad? Nada. ¿Cómo que nada? Mira. Te regalo este cuarto que es hermoso. Parece un jardín. Está muy bueno. Pero bueno. En realidad, la momia no es tan mala, ¿eh? Bueno. Toma, Lucía. Yo no te lo puedo regalar porque los regalos no se regalan. Pero lo podemos compartir. Un mes es tuyo y un mes es mío. Lo hacemos como si Belén nos regaló el llavero a los dos. ¿Querés? ¿Qué estáis haciendo vosotras dos? Mira, Saverio. Encontramos un montón de cosas para armar los juegos de la fiesta. Pero qué bien. Sí. Está mucho mejor, ¿eh? Sí, está re entusiasmada con la fiesta. ¿No sabes lo que me gusta verla sonreír? Ya lo sé, hija, lo sé. Hola, Sol. Habla Alejo. ¡Feliz día! ¿Te gustó el regalo que te mandé? Eh, ¿qué? ¿El regalo? ¿El regalo que te mandé hoy? ¿No te lo dieron? No, no. ¿Cómo que no? ¿Belén no te dijo nada? No. Bueno, no importa, Sol. No importa. Después te llamo. Chao. ¡Horacio! ¡Horacio! Me hartó. ¡Me hartó! ¡Horacio! ¿Te llamaste? ¡Llamaste ya mismo al abogado! ¡Ya! ¡Ya! ¡Me hartó! ¡De que el traigo me hartó! ¡Permiso! Acá traemos a alguien que nos quiere saludar. ¡Feliz día del niño! ¡Hola, Sol! ¿Cómo va? ¿Bien? ¡Feliz día! Acá hay más. ¡Feliz día! 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 ¿Me lo vas a abrir? Lo compré especialmente para vos. El papel pensé que te iba a gustar. Tiene corazones, ¿viste? Dale, papi, vamos. Porque mi papá es la buena pasea, ¿sabés? Diego. ¿Sabés qué? A mí no me importa nada. Porque yo voy a ir a una super fiesta. Y a vos no te invitaron. Permiso. Hola, Andrea. ¿Qué tal? Lo buscaba Facundo. ¿Está acá? Sí. Está arriba, en el cuarto de las chicas. Subí si querés. No, no, está bien. Avisale que lo espero en el auto. Vámonos. Gracias. Es tú, Andrea. Debo que te espere en el auto. Yo me comí. Mami. Esto es para vos. ¿Por qué? No sé. Todo esto está buenísimo. Bueno, y ahora que Facundo les trajo todos estos regalos, no hace falta que vayan a la fiesta de marquitos. Basta, Jimena. Dejá que cada uno haga lo que quiera. Yo tampoco me voy a quedar. Voy a salir con Coco. Y yo con Barbarita. No, ustedes son todos unos traidores. Nadie piensa en Belén. Que me puedan del pacto. Déjalo tranquilo. Eso es el día del niño. No los puedes obligar. Wow. De eso justamente se trata el día del niño. Belén. Festejar la infancia es festejar la libertad que hay dentro de cada uno de ustedes. Nadie está obligado a nada. Vayan a donde quieran. Pero, ¿de verdad no te molestas que no los quedemos? No, de verdad. Yo soy feliz si ustedes hacen lo que sienten. Tienes razón, Jimena. Si estamos todos juntos, mucho mejor. Chicos, Len nos dejó organizar juegos afuera. ¿Afuera? ¿Vos estás loco? ¿Qué querés que no vea todo el barrio ahí festejando como el nenito? ¿Qué sos? Ese es el vecino. Le veo desde aquí. Es el vecino. Yo no voy a abrir la puerta porque no me voy a amargar ahora escuchando las tonterías y las estupidez. Esto os arregláis vosotros porque seguramente vosotros sois los causantes de esos golpes en la puerta. Chicos, nos olvidamos de Raúl. Uy, seguro que vine a botonearle todo a Belén lo de la casita. No va a arruinar la fiesta. Mejor no le abramos. No, sí, mejor hay que abrirle. Ábrele. Yo no le ab... Está bien, le voy a abrir. Permiso. ¿Qué le pasó? ¡Ah! Los chichones son recuerdos de ustedes. Y... Y las coritas me... Me las regaló un amigo. Eh, si viene a buscar a Belén en este momento no lo puede detener. No, no, no. No la vengo a buscar a Belén. Lo vengo a buscar a ustedes. Uy, no. ¿Y ahora qué hicimos? No, no es lo que hicieron, sino lo que van a hacer. ¿Eh? Tome. Esto es para que... Para caer en la... ¿Cómo se llama? La porquería esa que tienen ahí en el patio. La madera para arreglar la casita, Raúl. Sí, la madera para la casita, sí. ¿Y esto por qué? Bueno, porque hoy... Hoy es el día del niño, ¿no? Y como no existe el día del vándalo o el día del bestia, entonces se la doy hoy. Gracias, Raúl. Gracias. ¿Qué sorpresa? Llegó justo para la fiesta. ¿Qué le parece si vamos todos a brindar? Bueno, antes de los juegos y de la diversión, yo propongo un brindis. ¿Y por qué? ¿Por qué querés brindar? Por los amigos que se están divirtiendo por ahí pasando la bárbaro. No, no. Yo por eso no quiero brindar. ¡Ay, Jiji! ¡Belen! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, nosotros nos vinimos a esta fiesta porque la mamá y el papá de Marquito no estaban. ¿No se quedaron a festejar con él? No. Pobre. No, pero ¿saben qué? Él quiso venir a festejar con nosotros. Sí. ¡Vení, Marquito, pasá, dale! ¡Hombre, Marquito! Bueno, Saverio, más jugo. Pero claro que sí. Más jugo para Marquito. ¿Llegamos a tiempo? Más a tiempo imposible. ¿Hay lugar para alguno más? Pero, por favor, pasá, Choti. Pero bien. Bueno. ¿Permiso? ¿Podemos festejar con ustedes? Obvio que es ridículo festejar el día del niño a esta edad. Pero él insistió. Pero sí, Benito. Lo único ridículo es quedarse con las ganas. Sí, porque todos, y hasta la persona más viejita, tienen algún lugar del corazón guardado a su chiquitito o a su chiquitita. Al que alguna vez fue. ¿Todos? ¿Carmen también? Sí, Roña Carmen y... Elena y Gaby. Y todos los que alguna vez fueron chiquitos y tuvieron sueños y ganas. Fuerza y mucho amor para dar. Por eso yo quiero que pensemos con mucha fuerza en los grandes. Para que hoy puedan reencontrar en los ojos de sus chicos a sus propios chiquititos. Y a ustedes los amo. Ustedes hacen que todo tenga sentido. ¡Feliz día, venidio! Los momentos más felices dejan dulces cicatrices son marquitas son marquitas de la vida no se borran ni se olvidan En el mundo de los grandes En el mundo de los grandes aparece siempre miedo perdieron su chiquitita y con ella a sus sueños Si encontras tu chiquitita no la dejes ir No la dejes ir No la dejes ir Es tu mejor partecita para comprender cómo hay que vivir Porque en esa chiquitita Porque en esa chiquitita que eras tú está siempre el ángel que guarda la luz Solo espera que lo sientas dentro de tu corazón Si lo pierdes es como apagar tu sol Si buscaran las marquitas y pudieran reinventar el camino que se pierden cuando se olvidan de dar Pasarían tantas cosas En el mundo de los grandes Descubrir que por ejemplo Siempre hay tiempo para amarse Si encontras tu chiquitita no la dejes ir No la dejes ir Es tu mejor partecita para comprender cómo hay que vivir Porque en esa chiquitita que eras tú está siempre el ángel que guarda la luz Solo esperas que lo sientas dentro de tu corazón Si lo pierdes es como apagar tu sol la luz No la dejes ir Sin el ángel No la dejes ir